¿Qué tal, gente? ¡Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village! Bueno, gente, en este tercer capítulo vamos a encontrarnos por fin con la famosa Luisa, un personaje que llevan nombrando desde bastante del rato que llevamos de juego. Se nombra en documentos y demás, y finalmente vamos a conocerla por fin. No os quiero decir mucho más para evitar el tema spoilers del capítulo, básicamente. Así que nada, gente, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente, Resident Evil Village, episodio 3. Espero que os guste. A ver... Mapica... Vale, la iglesia me pone que está sin explorar, ¿no? A ver... ¿Y qué me falta por examinar? Me la marca en rojo la iglesia. ¿Por qué me la marca en rojo? Pues no lo sé, la verdad. Qué raro. ¿Por qué está la cinta? O sea, ¿por qué está la esta de guardado? No lo creo. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Le puedo pegar un tiro? ¡Fragmento de cristal! ¡Pero qué cojones! Ahora sí la marca en azul. ¿What? ¡Anda! Que tiene fragmentos y todas las pescas. Vale. A ver un segundo. Voy a ir para acá. Por aquí, por aquí. ¿Y el fragmento ese qué coño es? Eh... Aquí. Valioso. Mineral blanco de esta región. Podría venderlo. Vale. Pues ya tenemos más cositas para vender. Mira. Mira la puerta acá. Esto va a estar cerrado porque tiene el mismo símbolo que la otra. Claro. Habrá que abrirlo de los relieves y tal. Eh... Puff. A ver. Vale. Tenemos casitas por aquí. Esta. La primera, esta. Vale. Hay harina por si acaso. Aunque ahora de momento no hay nadie. ¡Vaya! ¿Qué ha pasado? Oh. Dame, dame. Hay un... Hay un lobillo por aquí, eh. Pólvora. Dámela, dámela. A ver. ¿Estás a mi nada? No. Falta algo. Falta algo... Que puede ser el qué. Ahí arriba parece que se puede subir, pero lo dudo, la verdad. Lo dudo mucho. ¿Pero por qué puedo bloquear esto? Si no hay nadie. Eh... No sé. ¿Qué me falta aquí? Ah, que hay una mina aquí. A ver ahora. No. Sigue habiendo cosas. Eh. Chatarra. ¿Y ahora? Ahora sí. Vale. A ver un segundo. Venimos para aquí. ¡Vaya! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Que vienen! ¡Que vienen! Espera, que les voy a dar un premio. Ponla. Ahí. ¿O no vienen? Menos mal que si la piso yo no explota. ¡Lobitos! ¿Dónde está? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Se mueve eso! ¡Está por ahí el cerdaco! Voy a quitar la mina. Porque no sé por qué me da a mí. ¿What? ¡Lobo! ¿No quieres venir? ¡Qué desgraciado! ¡Dámela, dámela! ¿Tengo acceso rápido a la mina? Sí. Vale. A ver por aquí. ¡Qué miedo, tío! ¡La cague, eh! ¡Ah, esto lo salta! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Cartuchos. Chatarra. Puto lobo, tío. Está por ahí. Si es que está por ahí. Si es que está por ahí el cabrón. ¡Ten huevos! ¡Ten huevos! ¡Hijo de puta! ¡Pero no viene, macho! ¿No puedo saltar aquí? No. ¡Mírale! ¿Dónde está? ¡Vamos, venid! ¡Tanto miedo! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? ¡Mírale dónde está! ¡Ven! ¡Ven! ¡Valiente, ven! ¡Hostia! ¡Acuñalo, eh! ¡Acuñalo fuera de aquí! ¡Toma! 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 ¡Te voy a hacer una permanente! ¡Hijo de puta! ¡A tomar por culo! ¡Desgraciado! ¡Qué cojones! ¿Y esto qué? ¿Puedo hacer algo? ¿Lo empuja o algo? No. No empuja, no. A ver. Pues tendré que cruzar por aquí. Que si voy recto, voy a otra zona. Lo que pasa es que por aquí hay un lobo. ¡No tenemos miedo! ¡Aaah! ¿Esto qué es? ¡Chatarra! Vale. Pero no me deja hacer cartuchos. Eso no es nice. Estaría bien. ¡Coño! No, 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 no. Y no hay nada más. ¡Qué tontería! Porque a los tejados no se sube, claro. No es Assassin's Creed, esto. ¡Curre! Vale. A ver un segundo. Es que para allá no hay nada. No puedo hacer nada. Y si subo por aquí, si voy para allí, me cruzo con alguien. Toma, seguro. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡What the fuck! Ven, ven. A ver si tienes huevos. Ven. Ven, ven. ¡Qué hijo de puta! ¿Quién está haciendo esos ruidos? ¡Ah, que hay otro aquí! A ver, a ver. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven, hombre, ven. Toma, por venir. Flipao. Esto es para mí. ¡Ahí va! Cuidado. Aparta, aparta. Pero cuántos puñeteros lobos de estos salen, macho. Toma. Cabecita loca. ¿Cómo te has quedado? Flipao, si yo lo sé. Ah, esto no se abre. A ver. No, no se abre y me la marca como registrada. Bueno. Esto sí se abre. ¿No? Ah, pues no. Ah, que hay gente ahí. ¡Coño! A ver. ¡Hostia! ¡Por favor! ¡No me sabes nada! Vale. Tranquilos. No voy a haceros daño. Solo me alegra ver a gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está... ¡Joder con la Luisa! ¡Calla, niña! Flipa, macho. Soy un forastero que está matando lobos como un crack. Me podría dar ese machete. Estaría bien. No. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. Silencio. Silence. Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No hagáis ruido. No os mováis hasta que abra la puerta. Vale. Tranquilo, señor. No te preocupes, hombre. Está todo controlado. Ya lo verás. A ver, la cajita. Frasca. Munición de pistola. Y esto, nada. De momento, eso no puedo hacer nada. Ah, que aquí se sube. A ver. Si voy para allí un momento, ¿puedo? Ah, no puedo ir para allá. Vale, vale. Ni por aquí tampoco. Vale, pues por aquí entonces. Lo de los pozos esos a saber. Tendrás que conseguir un objeto, pero claro. ¿Esto se abre? Ruido químico. Bien. Vamos bien. Tienes que ayudar a entrar a esos dos. Cerrado. Vale. Ah, por aquí abro. ¿Qué es esto? No, no tengo nada para usar. Veo uno de los relieves. Podría abrir esto quitando uno de los tornillos. Pero necesito un destornillador, obviamente. Por aquí no parece que haya nada. Vale. Vamos a abrir esta puerta. Que está cerrada por aquí. Míralo. Vale. Y ahora les podría ayudar. A ver si los van a matar. Vamos, ahora. ¡Deprisa, deprisa! Vamos, vamos. Ya era hora de nada. Eso digo yo. Pero ¿de qué os sirve cerrar si los hombres lobos saltan y pegan botes y de todo? No suele confiar en nadie. No, ya, ya. Estaremos a salvo. ¿Verdad? Mejor que ahí fuera seguro. Joder, está herido ese hombre, ¿eh? ¡Abre, por favor! Hay alguien in-house. Y no te conocen. ¡Luisa! ¡Abre, soy yo, Elena! ¡Oh! ¡Hostia! Deja de gritar. Te oirán los monstruos. Julian, cálmate. ¿Quién es? Un amigo. Atrás. Le acaba de conocer, pero... Por Dios, Julian, déjanos entrar. A ver, ¿qué va a decir? Olerán la sangre y nos pondrás en peligro. Mi padre se está muriendo. No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un poribundo. Esta es la famosa Luisa. Ya estaba bien. Son nuestros amigos. Venga, entrad. Venid. Por aquí. Eh, relax. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Y eso. Vete a vigilar. Corre, tira. ¡Hala, hala! Tan chulito que eres. ¡Hala! Vete a tomar por culo. Si Elena confía en ti. Yo también. Entra, Ida. Vale. No me fío del todo, ¿eh? No me fío del todo. Voy a ver al resto. Vale, vale. Yo me alegro, ¿eh? Tenemos, a ver... Por aquí papelito. Luisa, han vuelto a colarse. Se han llevado más ganado. No creo que consigamos sobrevivir al invierno. Ernest ha desaparecido. No sabemos dónde está. ¿Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado? Yo qué sé. Si no sé ni quién coño es Madre Miranda. A ver. Pasa página. Vale. Todo esto es el pueblo. Y toda la pesca. Foticos y cosas. Vale. Y ya está. Ya está. ¡Hala! Muy bonito, ¿eh? Nada por aquí. Nada por allí. Ah, mira. Para guardar. Vamos a guardar. Ahí está. A ver. ¿Qué va a salir de aquí? De todo, ¿no? A ver. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¿Vas a hacer que nos maten? ¡Qué pesado! Ayudo a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Por favor, Izan. Siéntate. Vale. ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! ¡Nadie! Un pobre, inválido, una estúpida, llorona, de mierda. ¿Y tú? Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada. ¿Y tú? Borracho y guarro. No estamos a salvo. Mírale. Con la cerveza en la mano. Desgraciado ahí fuera es carne picada. Borracho y guarro. Mírale. A ver si tú eres el primero. ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. ¡A la mierda! ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? No lo sabemos. Éramos una aldea. Tranquila. Y de pronto, llegaron todos esos monstruos. Y no dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y tu marido? ¿Le han...? No. No. Sigue ahí fuera. En algún sitio. Pues espero que no sea el señor de la escopeta. Sí, 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 eso. Eso es. Fue a buscar ayuda. Recemos. No sé yo, eh. Por él. Por nosotros. Buena idea. Venid. Acercaos. No. Madre, ¿qué le pasa a ese hombre? No lo había visto, chaval. Dioses, oíd nuestra voz, juntos como uno en rebeldía. Dioses, os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio. Y esperamos la luz de la luna. En la vida y en la muerte damos gloria, Madre Miranda. Bien. ¡Viva Jesucristo! ¿Me ayudas, Helena, por favor? Esa oración la oí antes. Una anciana en el cementerio. La vieja bruja. La bruja mala. Está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja, como a nosotros. ¿Qué coño estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? A tomar por culo que ha prendido fuego a la casa. ¡No! What the fuck, chaval. Se está volviendo lobo. ¡Helena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! ¡Shh! ¡Basta! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Nos matará! ¡Debemos irnos! Mira. ¡Qué dolor! ¡Qué cojones! ¡No veo nada! A ver, a ver. ¡Suéltalo! Nada, chaval. Flipa. Me ha disparado su hija. Sí. Lo siento, padre. Hostias. Hostias. Lo siento, padre. Eh. Eh. Ese ya no era tu padre. Lo iba a decir yo. Lo correcto. Elena. Elena, no. No puedes hacer nada. ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! Vamos. Todo se viene abajo, dice. No podías salvarlo. Ya no era él. ¡Dios mío! No pongáis a cascar. No. Nos vamos de aquí. Juntos. Madre, la que ha liado. Qué inesperado, eh. La famosa Luisa. Y ya ves tú lo que ha durado. Soy el viudo negro. Ethan Winters, encantado. A ver. Nada. Y ya está. Porque no se puede abrir nada más. Algo por aquí. Que deba llover. Que me interese. No. No tiene mucha pinta, ¿no? Vale. A ver. Y por aquí. Nada. Nada por aquí. Todo eso en llamas. Ni un objeto. Ni nada. Algo por los tejados. Coño, es que ahora puedes disparar a las joyitas. Claro, claro. Una cocina. En la cual hay montones de nada. A ver. Y aquí. Nada. Joder, tío. Qué vacío todo, eh. Hombre. ¿Qué es eso? 500. ¿Y esto? Coge el destornillador del llavero si lo necesitas. Amigo. Vale. O sea, que estará por aquí el destornillador. Llave de la camioneta. Anda. Examina cada objeto con detalle y encontrarás nuevas no sé qué. Anda, el destornillador. Mira dónde coño está, tío. Pues me creía que había que coger la camioneta, eh. Cartuchos. De hecho, vamos a recargar. Aquí estamos. Y la pistolita está recargada. A ver. Me marca... Oh. Me he dejado algo en la otra habitación. Aquí tiene que haber algo. Aquí, ¿no? Sí. Tiene que haber algo por aquí. No sé dónde, ni el qué, pero tiene que haber algo. What? Si atravesáramos esta pared. Eh. Hierba. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale. Joder. Vámonos con la furgo. El furgo avanza rápido. Por el otro lado. A ver. No. Tengo que entrar por aquí, coño. Voy, voy. Llave de la camioneta. Ah, pues sí que hay que cogerla, sí. Me creía que era solo pa'l destornillador. ¿Qué piensas hacer? Atrás. Tú sube y calla. Salremos con esto. Vamos, vamos. Y ahora hay que darle calor, ¿no? Acelerar a muerte. Vamos. ¡Hostias! Vamos. Dale. ¿Qué coño? What? Regular. Fuuuuck. Nos vamos a quemar. Tenemos que subir. Corre. Arriba. Hostia, puta. Rápido. Vamos, vamos. Vamos. Eso estoy diciendo yo también. Tranquilo. Y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. Algo por aquí. Estoy quemándose y yo preocupándome de investigar. ¿Oí la cuenta? Yo también. Cuando salgas de aquí, las conocerás. Me cago en Dios, tío. Vamos. Estoy lleno de trampas por todas partes. Improvisadas, además. Oh, una ventana. Esa es la salida. Yo los mato. A tos. Anda ya. Eso, eso. Creo que está en ese castillo. No. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras... ¿Padre? Elena, no. Ya no es él. Créeme. Elena. Qué cansino. Me está llamando. Padre. Espera, es peligroso. La va a matar. No. Se va a matar ella con él. Vale. Aguanta. Vamos. Dame la mano. O la mata o se caen. Una de dos. Ethan, ve. Salva a tu hija. Elena, no te acuerdas. Agárrate. Adiós. Es que... Es que de verdad... Me extrañaba, digo... Una superviviente random que vamos a... Es que no puedo salvar a nadie. Se ve que no, Ethan, macho. Eres el viudo negro. Si lo he dicho antes. Esto es demasiado... Demasiado. Vale. Pobrecito. El chaval. Lo está sintiendo muy dentro, eh. A ver. Tenemos algo por aquí. Rollo... No sé. Algo que me interese. No. No. Nada. 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 No hay nada, macho. Qué pedazo de buitres, tío. Ojalá. Me voy. Fíjate, eh. Qué guapo, tío. Las montañas y de todo. Es una pesadilla. Sí, ya. ¿Por qué está pasando todo otra vez? ¡Joder! Vale, y ahora... Eh... Nada por aquí. Nada por allí. Vamos para abajo. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Estamos a salvo. Más o menos. Vamos a abrir esta paranoia con el destornillador. Ahí, muy bien. Y dame el relieve del demonio. Vale. ¿Quién es? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¡Ah! 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 ¿What? ¿Quién es? ¡Madre Miranda! Lo ha matado, el de la escopeta. ¿Qué ha sido eso? Buena pregunta, macho. A ver, un segundo. Vale. Está por aquí el muerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el muerto? ¡Se lo ha llevado! ¿Qué coño? No sé, no sé lo que ha hecho con él, la verdad. Hay aquí mucha sangre, pero ni rastro del cadáver, vaya. Vale. Pues nada. Iremos, pues. A ver, un segundo. Vale. Está aquí el cementerio y tal. Quiero ir un momentico a la iglesia. Que está ahí. Que está ahí. Vale. Correcto. Coño, si se ve. Bueno. Yo me equipo esto. La muerte les ha visitado. Sí, sí. Y se parte. Y se parte la señora. Ya está. ¿Te has callado ya? ¿Me das algo? ¿Me vendes algo? No sé si me dice algo o ya está. No, está ahí haciendo sus dibujos en el suelo. Tan feliz la señora, ¿sabes? Ala. Voy un momento para aquí. Oh. Hola otra vez a la iglesia. Vamos a guardar. Why not. Ahí estamos. Y poco más, gente. Hasta aquí. Y bueno, ya habéis podido conocer a Luisa. Que no ha durado mucho. Porque ha sido conocerla. Y al poquito tiempo. Se la ha cargado el señor transformado en licántropo. En lobo. Pero bueno. Por lo menos hemos avanzado un poquito más por el pueblo. Y creo que en el siguiente nos tocará ir al castillo. Al castillo este que se ve en el fondo del pueblo. Pues nos tocará ir para allá. A ver lo que nos encontramos por allí. Miedo me da lo que nos vaya a salir. Así que nada, people. Poco más. Canal de Twitch. Abajo en la descripción lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes cubitas. Chavaletes cubitas. Chavaletes cubitas. Chavaletes cubitas. Chavaletes cubitas. Chavaletes cubitas.